Muchas veces te lo he dicho, que yo te necesito, que si no estás conmigo, se acerca mi final Que es muy larga tu ausencia, que mis noches son eternas, esperando que amanezca, para ver que tú no estás Cada vez que voy al parque y las parejas se besan, me parece que estás cerca y te veo regresar Como envidio a los amantes cuando los veo felices, pero yo sigo tan triste, que solo pienso en llorar Y fueron pasando meses y semanas, esperando a ver si algún día tú me llamas, tocando guitarra me puse a beber Y fueron quedando botellas vacías, y entonces pasó lo que me suponía, me quedé dormido y contigo soñé Dos de la mano fuimos caminando y de la multitud nos fuimos alejando, llegando hasta el cuarto de un viejo motel Y cuando te estabas quitando la ropa, se me resbaló de mi mano la copa Fue triste el momento en que me desperté Regresa conmigo, que te necesito Mi alma te llama y el grito que brota es de puro dolor Regresa conmigo, te estoy esperando Ya no te demores, regresa mi amor La humorán, los dinámicos, te saludan Victoria Bielma y Camila Sánchez, las niñas consentidas El tiempo sigue pasando Y yo estoy igual de triste Y tu foto que brillaba Con mis besos la borré Esperando que me llames Y me digas que regresas Y llorando de tristeza Porque no te puedo ver A veces cierro mis ojos Y pienso que tú estás cerca Y hasta creo que me llamas Diciendo voy a volver Y me lleno la cabeza de ilusión y fantasías Entonces sigo soñando Lo que nunca podré ser Y siguen pasando meses y semanas Y esperando a ver si algún día tú me llamas Tocando guitarra me pongo a beber Y siguen quedando botellas vacías Y algunas canciones ya sin melodías Mi corazón grita que te quiere ver Y sigue mi vida al borde de su abismo Pensando que tú eres mi bello espejismo Ya me falta poco para enloquecer Regresa conmigo Regresa conmigo Que te necesito Mi alma te llama Y el grito que brota es de puro dolor Regresa conmigo Te estoy esperando Ya no te demores Regresa mi amor Y esta es la fuerza musical del momento Los dinámicos de Reymundo Sánchez Para que lo gocen Hola amigos Les habla el 8456 WPM Valdemaro Martínez Y tengo el orgullo De presentarles a The Brother Kingsplay Regresa conmigo Que te necesito Mi alma te llama Y el grito que brota es de puro dolor Regresa conmigo Te estoy esperando Ya no te demores Regresa mi amor No